Bienvenidos a una reforma saludable. En esta ocasión vamos a estar elaborando unas tortillas de lentejas rojas. Y los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de lenteja roja previamente remojadas de 8 a 12 horas o con un mínimo de 3 horas y dos tazas de agua. Estamos listos para la preparación. Vamos a agregar las lentejas a nuestra licuadora y vamos a licuar juntamente con el agua. Vamos a colocar una porción de nuestra mezcla en un sartén sin aceite. Y, vamos a ver también. Gracias por ver el video.